En una jungla de cemento, así nos criamos, en una selva de concreto y a los golpes maduramos. Pocos recursos y paredes con humedad, embarcaron todas nuestras infancias, el sistema no nos quiere, bolor, hace de cuenta que somos parias, ellos creen que no tenemos derecho a nada, pero qué, pero le vamos a demostrar todo lo contrario, porque somos del barrio, somos guerleros, somos guardios, así es. Bienvenidos a mi barrio, donde sobrevivimos y nos paramos de mano, en el barrio, buscamos el peso a diario en el barrio, acá nos manda el comisario en el barrio. Guardios somos, y no estamos ni ahí, guardios somos, 100% de antijil, guardios somos, 100% argentino, guardios somos, devoto del gauchito. Secuencia cotidiana, matutina, bispertina, todos buscan lo mismo, tan solo salvar tu vida. A veces el peso, a muchos no le alcanza, por eso terminan toditos en mi balanza. El patrón del guero, soy para mucho, tengo a la bici, es ready, no quiero ningún encuso. El patrón del guero, esa es la que hay, ya que no le gusta un tiro, le vamos a dar. Bienvenidos a mi barrio, donde sobrevivimos y nos paramos de mano, en el barrio, buscamos el peso a diario en el barrio, acá nos manda el comisario en el barrio. A mi barrio, donde sobrevivimos y nos paramos de mano En el barrio, nunca me he hecho el peso a diario En el barrio, acá nos manda el comisario en el barrio Y no estamos ni ahí, 100% de antihil 100% argentino, de voto del gauchito 3, 2, 1, RAP Conecto con el mismo cuando cucupí rima Raffero yo lo bajo, represento a la Argentina Hay un estado de sitio, la calle está jodida Pero jodido estás vos al enfrentarme acá arriba Caigo como quiero en el beat Amago guacho, yo te pato, disparo cual Kennedy Amago te deshago cuando te escupo mi rima Me cago en vos y en toda la policía Tres, dos, uno, tío Se nota que es verdad todo lo que te formulo Sabes como vengo, con flow no lo disipulo A la pierda a la policía dice moludo Con la porcha que tiene parece el hijo de nubro Pero no importa que esté con los besos, entender que te salpico porque toda mierda real está en mi gico si no me mando una bala, mucho menos voy al fin Si me ayuda familia, a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Pasasó! Cuántos aplausos para Tuba también Como todos saben, estamos viviendo momentos muy jodidos muy difíciles, nos siguen matando a tiros y aunque nos pongan vallas, nos pongan un hortizo en cada esquina nosotros vamos a seguir luchando ¿Y saben qué? Por más que sigan tirando nosotros no vamos a dejar de rapear, loco ¡Un fuerte ruido por todos los pibes que ya no están, loco! ¡Os están iluminando de arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale! Y ahora quiero presentar oqueosquero del barrio que siempre está activando y representando la cultura hip-hop ¡Fuerte ese ruido para el gran Pito! ¡Fuerte ese ruido para la televisión! ¡Fuerte ese ruido para la visión! ¡Fuerte ese ruido para el gran Pito! ¡Fuerte ese ruido para la visión! ¡Eh! 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 Tres, dos, uno... Red! así que es que me va a decir yo la rapeo con este free el primer no se puede ni parar yo soy el que yo quiero que te va a apedecir yo la rapeo con tu estilazo y el estilo es tu yo, no lo conozco si querés, después pasaste por casa que te regale un par de rap en el kiosco la puta madre ahí viene Marco, boludo está Marco está Marco, ahí está Marco ahí viene Marco, boludo, este viene toda la droga le metí un goón y le quedé bebiendo plata, boludo y le quedé bebiendo plata, vámonos esa que no, esa es es a panache y ahora llegó el momento de presentar a una guerrera del barrio que la viene embatando con la rima, loco la reina del flow, papá viene trayendo rap consciente, fuerte ese ruido para apanar se va a estar enfrentando esta noche a John King la respuesta de panache a los 3, 2, 1 tiempo este a mi no me dice nada este hit a mi no me dice nada yo no me siento salvada tu flow es una mierda una cagada loco en tu cara lo digo de frente así que me dice que yo no soy diferente soy diferente, inteligente soy exponente y eso lo sabe la gente yo represento en todo el barrio yo represento en cualquier barrio yo represento con mis hogarios revoluciono el escenario morro 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 10 empató 10 empató y el 12 ¡Ah, pará! ¡Ah! Tomá, gato, tomá. Tomátela, tomátela, tomátela. Concha de tu madre, te vuelve a agarrar robando por acá esos pollos. Acordate que el gordo borracho dice y te lo gana así bolita. Acordate, pígazo de gato. Acordate, macho. Acordate. ¡Tres, dos, uno! ¡Panache! 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 ¡Panache revolucionaria! ¡Panache! 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 Por favor, que chiquito, vos te la daste de bueno, bebé, pero te derrito. Vos sos muy guachín, por eso yo te dan grito. Pero en el barrio de cualquiera vos sos un caramelito. ¡Oh! ¡Si es un guacho retrasado! ¡Mírenlo! ¡Está requebrado! ¡Mejor que de acá te vayas acompañado! ¡Con esa pista en el barrio estás regalado! ¡Tu final no me motiva! ¡Porque vos tenés tu realidad! ¡Pero no tengo otra perspectiva! ¡No! ¡Que no entiendo los temas! ¡Te falta intelecto! ¡Porque lo que me falta de altura a mí me sobra en talento! ¡Panache! 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 ¡Escuchárenlo! Tenemos una decisión a la cuesta, 3, 2, 1, ¡Ganador Mahid! ¡Hey, hey, hey, hey! Es Mahid y su flow de canario. Él cree, piensa que tiene un nivel extraordinario, pero para mí es muy parecido a varios. Tienes un 30 de talento y te falta 70 de barrio. ¿Que tengo un 30 de barrio? ¿Qué me decís, chabón? Estamos con Marcos, tenemos negocio, y vos contame quién sos. Lo que le duele a este gil es que vendemos, pero que no compremos con vos. Este es uno más de los que bokean por droga. Yo le voy a enseñar a bokear por droga. Otra gil es más que pelean por la droga, porque los pibes tuyos se la roban toda. ¿Vos sabes qué mierda te estás defendiendo? Anda con el puto de Marcos, me la andas vendiendo. Este guachín era el perro y lo voy a dejar cojo. Duzas que la jeta te dejo rojo. Le vendemos y tiene enojo. Fue pepa vencida y así le quedó el ojo. Otra vez llegó, habla en espacio chico. Un nivel de Argentina, no de Puerto Rico. Nivel exquisito, no es un tonjito. Es que suelta para los pibes que son malditos. ¿Cómo te lo explico? Yo vengo de chico. Haciendo la mierda de beso hasta el gauchito. ¿Cómo te lo explico? Que a esto me dedico. Yo soy un rofiro, no soy solo un soldadito. ¡Váte ese río para el tiro! ¡Váte ese río! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te saco para otro plano. Vos sos el Frankenstein del conurbano. Los gatos como vos, a la balanza. Y si no te alcanza, te pincho la panza. Esa rima fue muy buena, pero tuvo un error. Y soy Frankenstein, sí, porque soy tu terror. Mejor hablemos de eso y no te cierro contrato. Yo te enseño a rimar y te enseño a cada rato. Marco, mejor por qué no venís y te paras un rato. ¿Por qué pones a hablar ahora uno de tus gatos? A ver, a ver, a ver. Montalo, montalo. Montalo, montalo. A ver, a ver. A ver, ¿qué onda? ¿Qué? Eso, de puto. ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Vos ves que está en pie el azote? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces, gato? ¿Qué haces? Mucho cosa. Vamos, amigo. Vamos. Ya nos vamos a encontrar, ¿eh? Esta no me la olvido, gato, ¿eh? Ya nos vamos a encontrar, gato, ¿eh? Te voy a meter esa faca por el orto, vas a ver. Este barrio es mío. Este barrio es mío. Aprendelo, gil. ¿Qué se piensa este gil de mierda, boludo? Se me un lacro bárbaro. ¿Qué se piensa este gil de mierda? ¡Vamos! ¡Conor! César para las piernas, ¿no? La verdad, estuvo bueno, bach. Easy. ¿Qué onda? ¿A dónde? Bueno Bueno, andá para casa Recatáte, andá para casa Dale ¿Qué pasó? El Gil de Pepo pasó ¿Qué hizo? Dice que lo están esperando afuera de la casa ¿Quién lo está esperando? ¿Qué es un soldadito? Siempre es lo mismo, te lo cometió en problemas ¿Qué lo parió? No cambia más ¿Logan? ¿Por qué no va con nada? Lo buscan en el 32, boludo Sí, dale ¿Y usted allá en el pasillo del gordo? Yo me voy a mandar para los transas Que este seguro ganche ahí Dale ¿Qué es el Gil de Pepo, guacho? Ya sabía que alguien va a estar acá fumando esas giladas, boludo ¿Qué onda, guacho? Te están buscando por todos lados, hermano ¿De qué? La que te quiere matar de la Cinta Está re preocupada por vos, boludo Está re triste ahí en la casa esperando a usted, guacho No sabíamos dónde está Recatáte un poco, Amigo ¿Qué onda? Me sorprende la banda, guacho No, yo no quiero morir, guacho No te vas a morir, guacho No te vas a morir Yo no te voy a dejar morir, eh Miráme, miráme No te voy a dejar morir, guacho Recatáte y vamos ¿Cómo hablo? Adiós. ¿Qué es lo que estamos jodiendo, boludo? ¿Estás reloj? A ver si se ponen las pilas, muchachos. Estamos laburando. ¿Qué onda, suertos? Que venía a tirar tiros acá, ¿eh? Que te salpé con pepo, puto. ¿Qué onda, Gaso? Dale, mandale, eh. ¡Dale, gato! ¡Ese gato, amigo! Asesura a ese, gato. ¡Ese gato le vamos a hacer pelota! ¡Vamos a hablar! ¡Marco! ¡Para, para, para! ¡Vamos a hablar! ¿Qué? ¿Quieres hablar? ¡Vamos a hablar porque nos va a estar todo fin de mierda, eh! ¡Salí, dale, dale! ¡Levantá el arma! ¡Levantá el fierro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Lo tengo arriba! ¡Mirá, mirá, mirá! ¿Qué vamos a hablar? ¡Salí con la mano en alto! ¡Salí con la mano en alto! ¡Mirá, mirá! ¡Asomate! ¡Dale, gato! ¡Dale, dale, dale! ¡Salí! ¡Asomate, asomate! ¡La mano en alto, guacho! ¡Dale, dale, dale! ¡El cierro al piso! ¡El cierro al piso, guacho! ¡Dale, dale! ¡Al piso, guacho! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bajá el fierro! ¡Yo ya la bajé! ¡Dale, dale, dale! ¡Al piso! ¡Bajálo vos también! ¡Ya está, amigo! ¡Yo ya la bajé! ¿Qué onda, boludo, con vos, eh? ¡Dejá el boletar al pepo, loco! ¿Quién va a pagar? ¡Va a la que hay toda la misma bolsa! Bueno, ¿qué te doy de plata? ¿Lo vamos a arreglar de alguna manera, guacho? Amigo, tu plata metétela en el culo, boludo. No te hago nada por mi sobrina, gato. ¿Vos sabés? ¿Vos sabés cómo es, Marco? Yo con Panache doy la vida. Y vos lo sabés bien. Bueno, fijate. El respeto es por ella. Pero no te voy a dejar lastimada, mi amigo. Bueno, caminé para atrás. ¡Dale! ¡El cierro abajo, Gil! ¡Caminé para atrás! ¡Corta, eh! ¡Carra atrevido! ¡Vos lo mandá acá, gato! ¡Farra! ¡Dale! ¡Farra! ¡Farra! ¡Vamos, guacho! ¡Dale, colaborame, boludo! ¡Podémonos! ¡Dale, boludo! ¡Jáete joder, boludo! ¿Cuándo te voy a dejar tomar esas bradas? ¿Cuándo te voy a dejar tomar esas mierdas? ¿Ves? ¡Jáete, boliás! No, 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 no. Cerrado a la ciudad, desde distintos barrios, protectando ante la situación crítica del país. Y las fuerzas armadas han respondido con una violenta represión. Hubo varios heridos en esta república, pero aún no hay datos sofisticados. Hace calor y esto está que arde, cortaron el gas, ya no hay luz, se rompió el aire. Se van a prender fuego todos esos cables. Yo quiero ver, pero hay humo en todas partes. Revolución en Buenos Aires. Gas es alarde, lágrimas de alguien. Ya no es tiempo de ver quién lo buscó, es como un vaivén. Démosle aire, que siga el baile. Que seguro quiebro, eso no lo quiero. Se calienta el fierro, yo no tengo miedo. Son a la sirena en la calle, te lo digo antes que talle. Allá afuera están los gendarmes, y mejor que vos no te calles. Sufren mis abuelos, los hijos y madres, hacen lo que pueden. Con esto está que arde, mejor que salgamos a la calle. Y cuando hay revueltas, se apagan los flashes. Mejor que salgamos a la calle, mejor que salgamos de acá. Mejor que salgamos a la calle, mejor que salgamos de acá. Cá, cá. Mejor que salgamos a la calle, mejor que salgamos a la calle, mejor que salgamos a la calle. Lo que vos tenés que darle es el sentido, amigo. Vos podés decir, canario, comisario, barrio, año, y todo rima y todo pega. Pero vos le tenés que dar el sentido, ¿entendés? Decir, venimos desde el barrio y nos cagamos en el comisario, como lo hacemos a cada año, y que canten todos esos putos canarios. Ahí le está dando un sentido, mate. ¡Vamos, macho! ¡Esa! ¡Vamos, papá! Muchas gracias. ¡Va, papá! ¡Va, va, va! ¡Va! Ahí está. Ya te tomé. ¿Qué onda, guacho? ¿Está bien? ¿Cómo, ching? ¿Todo peor a vos? Todo peor a la carta, vamos, le está enseñando una rima ahí a él. Bien ahí, guacho. ¿Todo bien? Todo bien, boludo. Un calor. ¿Tener una birrita para el Ciro con este calor que hace? No vale. Vamos, guacho. Ay, mi roguero, está freguita esta, ¿no? Mirá que está cotizando caro, amigo, eh. No está entrando un carajo, ni. Uy, mirá quién viene allá, guacho. La reina del flow. ¿Qué onda? Ya sé, guacho. ¿Qué haces, mamá? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo está, guacho? ¿Todo bien? ¿Cómo la rompiste anoche? Impresionante, eh. Eh. Si ni veniste. ¿Lo viste? Bueno, bueno, llegué tarde, pero me voy a escuchar. Mirá, revolución en Buenos Aires. Gases alardes, lágrimas de alguien. Ya no sé qué va a hacer con todo eso, es como un vaivén. Demosle aire, que siga el baile, ¿viste? Sí. Un poquito más tengo la cabeza todavía. ¿Qué onda? Te he contado. Está bien. ¿Qué pasó? Ah, tengo algo para contarte. ¿Sí? Pero no sé, boluda. Dale, boluda, contame. ¿Qué me estás diciendo? Me da vergüenza. ¿Por qué? ¿Cómo te da vergüenza, boluda? ¿Hace cuánto no conocemos? Cuéntame, dale, por favor. ¿Quieres saber qué te anda pasando? Eh, me gusta alguien. Sí. Pero eso está rebueno. Sí. ¿Y qué onda? ¿Hace rato? No sé, no. No sé si me hace bien, me hace mal. Nunca me pasó algo así. No puedo parar de pensar. Me siento re pelotita. No sé si te pasó alguna vez. Sí, sí, me ha pasado. De hecho, me pasa. Y no sé. Eh... Capaz lo conocés. Eh... Sí, sí. Y... Y... Nada, es un... Es nuevo en el barrio, entonces... No entiende mucho acá. Capaz lo conocés. Eh... Yo te quería preguntar si lo conocías y si lo cuidadas. Eh... Nada, tengo miedo de que le pasé algo. Prométeme que lo vas a cuidar. Dale, Ciro. Proméntelo. Dale, dale, dale. Te lo prometo. Te lo prometo. Está bien, yo lo voy a cuidar, guacho. Te amo, guacho. Sos el mejor. Gracias. Yo lo cuido, no te da drama. Bueno, voy a arrancar yo a lo de selva. Dale, mandale saludos. Mándale un abrazo grande. Yo no, guacho. ¿Tienes eso? Me dijo que me ama, pero lo quiere a otro. Lo noto en su mirada, me tiene loco. Despierto por la madrugada, aspirando un poco. Sabiendo que no me quiere, que se caga en nosotros. Loco, ya me estoy volviendo loco. Miro tu cara en la pared mientras caliento el foco. Me pidió que yo se lo prometa y le dije que sí. El problema es que la quiero un poco más allá que a mí. Esto es así. Me tocó vivir a mil. Bancando toda esta mierda, me siento tremendo Gil. Si le sigo regalando mis poesías a una bitch, me dan ganas de agarrar el fierro y salir por ahí. Defender a los tiros, cuetearme con tus amigos. Defender mis ideales pa' tenerte cerca mío. Desgazar toda la furia que me invaden tanto frío. ¿Qué le besas a ese marica? Panache, te quiero conmigo. Soy en The Hell, compa. Esto sí que está picante. Yo con el alma de santo y con la cara de atorrante. Puedo alzarme lo que quieras y llevarme por delante. Ese payaso que sigue soñando con ser un cantante. Estoy harto, encerrado en mi cuarto. Sin huevos para matarme. Rezo que me dé un infarto. Ahora que estoy tirado, soy real. ¿Cómo me levanto pa' poder tenerte cerca sin poder armarte? Bardo, el amor salta por la ventana. Y cuando pienso en tus ojos, me enojo y me dan arcadas. Ya no queda nada de lo que me quedaba. Ya no queda nada, Panache. No queda nada, sigo despierto. Siento que me estoy muriendo. Y es que entre vos y la coca, juro me tienen enfermo. Solo me quedo hablando de frente contra mi cuaderno. Que me hace sentir sabroso todo el fuego del infierno. ¿Cómo podrías elegirme a mí? No era tu tipo, un bandolero de la calle. Solo enganchado al perico. Que aunque tiene el cora grande, pierde en su bolsillo chico. El poco amor que le quedaba guardado en algún escrito. Mejor anda, Panache. Seguí tu ruta. Estoy curado de espanto, por eso canto la justa. A mí no me interesa ser cabeza. Y que él sea lindo, la vida te da revancha. En la cancha se ven los bingos. Brindo tu salud y me despido con mi pase. Perdón, pero me cago en vos y en todos tus secuaces. Vas a recordar mis rimas al día del desenlace. Con alguno que iba a dar el sí por ser un kamikaze. ¡Vamos! 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 La chuta que te parió, Loan. La chuta que te parió, se dice. Y en todo caso, si te referís a mi madre, a mí no me parió ninguna puta. Aunque no sería una deshonra. Lavate la cara. Vení a tomar mate. Dale. Un gran libro de un gran pensador Es un buque de pensamiento Cargado de belleza y de verdad Otra vez con la frase, amigo Eso lo dijo el chabón del libro ese que tiraste recién ¿Viste que agarró un libro alguna vez a mí? Es la mía, amigo, esa ¿Y cuál es la tuya? A ver Vení, vamos para allá que te presento los pies Bueno, casarte más o menos como es la onda Sí, amigo, otra vez No hay quitarse la madre, no me voy con la borra, no me voy El mal avancia Anda, miñeri ¿Qué anda? ¿Qué? Sí, sí, pero tranqui Muchachos, él es Isi, mi primo El gato Rosarino Bienvenido, amigos, estés cómodo Gracias ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Nada, acá el pedo, Miguel Acá no hay nada, pasa Acá lo que pasa es que te mandan en cana por nada Eso es lo que pasa acá Están locos, te dejan pirando Acá, mientras te porté bien y no le busqué problemas a la policía, o sea, está bien Y mientras no lo descansés al ciro por el ojo No, 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 no te lo recomiendo ¿Qué onda ese libro? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué? ¿Qué onda, guacho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué pasa, guacho? ¿Qué haces? ¿Qué pasa, hermano? ¿Todo piola? ¿Todo bien? ¿Te diste tremenda gira ayer o no? ¿Te pegó? Boludo, no podía parar, guacho. Estaba descontrolado. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué estás diciendo? El profeta. El profeta. Yo, como siempre. No es para de leer, boludo. ¿Te presento acá a mi primo? Sí. Rosalino. Izzy. 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 ¿De dónde soy, Izzy? De Rosario. De Rosario. Mirá vos. ¿Qué onda? Riman en Rosario y Rosario? Sí, un toque, ¿no? ¿Un toque? ¿Y qué haces con los pies? Los pibos que rapean y todo, guacho. Cuidado en la rima. Dale, dale, dale. Rosario, vamos, Rosario. Rapea a Rosario, muchacho. A ver qué tiene. ¿Vos querés saber mi flow? Vas a ver cómo te conquista. A vos, pirata. A vos, de simple vista. Ojo. No faltes respeto al cacique. Ojo. Después no preguntes por qué. Ojo. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te voy a pasar acá a los sabías. Bueno, ¿cómo estás? Te jugaban, por fin. Venga arriba. Este lo mata, ¿quieres? Tenés huevo, guacho, ¿eh? Veníte acá al barrio, así, todas esas cosas, delante de los pibes. Ven ahí. Pero respetá, porque yo soy tuerto, pero no boludo, ¿eh? Eso sí, rimás como el ojete, guacho. Ponete a practicar un toque. ¡Vamos! Papina. ¡Eh, gato volador, puto! Mirá esto. Ey, mirá esto. ¿Sos fallearon? Eso te... Vale. ¿Qué onda con eso? Vamos a tener que ir para ahí a armar quilombo, a darle un poco de ploma a esos giles, ¿o no? No sé. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir, Ñeri. Vamos a ir. ¿Dónde querés ir? Mirá, ¿no ves lo que es eso? ¿Dónde querés ir? Te van a dar un tiro en el orto a la gorra, boludo, después no te paga nadie. No te paga nadie. No te paga nadie. Ya fue, ya fue, ni todo, tranquilo. Ñeri, el rencor para la policía. Vamos arriba, ya sabés. ¿Qué onda, Ñeri? ¿Qué haces, po'? Va para la casa, ¿estés? Vamos. Vamos pa' ahí, Ñeri. Va pa' ahí. Nosotros no quedamos. Nos quedamos cada guancho. Estos están re locos, boludo. Se piensan que con dos pistolitas se van a parar de mano, boludo. Están todos locos. Esas no son las soluciones de las cosas, boludo. Hay que pensar bien las cosas antes de hacerlas. Eh, amigo, ¿qué onda, panache? No, tirame un centro, boludo. Me decís, no sé, qué le gusta, no sé. Algo. Algo. Para saber más de ella. Y qué sé yo, boludo. La chabona es una excelente persona. Yo lo que sé es que lo que más le gusta es la lírica, la rima, la poesía, ¿entendés? El rap. La chabona escucha a alguien rapear piola y... y compra más. Más cuando le llega consentimiento y demás. Qué sé yo. Me gusta mucho eso. Ya fue, enséñame. ¿Que te enseñe qué? Y enséñame rapear piola, boludo. Estás en pedo, boludo. No sé si te voy a enseñar, amigo. Vos te pensás que a mí me enseñó alguien. Esto se aprende practicando, papá. Todo el día, toda la noche, todo el tiempo. Tenés que vivir para hacerlo, ¿entendés? Te la querés ganar. Aprendí a rapear y conquistarla, boludo. . . . ¿Qué pasa? Pobre Cero. Ese chabón podía hacer lo que quiera, pero era un chabón de fierro. Sí, mal. ¿Te acordás cuando se puso a gritar en medio de la calle? Con las zapas no, boludo, con las zapas no. ¿Cómo olvidarnos de ese día? Se las va a dar. Mal. 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 overol ago Hola. ¿Usted daña Silvina? Sí. ¿Cómo va? Yo soy de Primo lógan. Aha. ¿No sabes dónde puedo conseguir unos fideos, harina o algo? No, la verdad, ni idea. Ah, gracias. Pa, pa. Fue demasiada luz, creo que me quedé ciego, yo le pregunté a los pibes si me dijeron quién eras, me contaron que no sos como una piba cualquiera, que tu temperamento tomaría cualquier fiera y que te va a gustar mi poesía cuando veas que es sincera. Me gustaron tus versos, pero no sé. Hey, ¿quién sos? Decime si te conozco. Me gustaron tus versos, pero no sé tu rostro. Gracias por escribirme, pero para la moto. Hey, ¿quién sos? Decime si te conozco. Me gustaron tus versos, pero no sé tu rostro. Gracias por escribirme, pero para la moto. ¿Para qué son estos mensajes entre nosotros? Me gusta la poesía, el arte, la melodía. Estar con mis amigos, vivir en armonía. Me gustó tu valentía al escribirme de frente. Ahora sé la corta que quiero conocerte. Mi nombre es Sisi, yo soy nuevo en el barrio. Hace poco tiempo que llegué desde Rosario. Si no me conoces, no me sería extraño, pero date la chance de vivir algo extraordinario. Me preguntas por los mensajes y mis intenciones. Si te la hago corta, pretendo que te enamores. No te doy chocolates, tampoco te llevo flores. Pero si quieres rimas, ven y tengo de las mejores. Yo no quiero rimas, ya tengo de a montones. Ya te conozco, me llegaron los rumores. Me sorprendiste con tus notificaciones. Sos un pibe facherito, pero no te emociones. Vemos las caras y no vemos corazones. Me gustaron tus versos, tus improvisaciones. Así que ahora espero que me impresiones. Las apariencias engañan, pero no las sanciones. No me desafíes porque me vas a encontrar. Y también a los versos que solo vos inspirás. Las apariencias engañan, pero para tu sorpresa. No me gustas por tu físico, sino por tu cabeza. Porque no es oro todo lo que reluce. Y son tus ideas las que más me seducen. Si me abro mis versos, es tu alma la que escucha. Y te está gritando, mujer bonita, es la que lucha. Nunca pensé con vos estar hablando. Me gusta lo que decís, espero que no me estés chamullando. Tengo la oportunidad, ahora que te estoy escuchando, de decirte que cuando te vi un hombre quedé pensando. No es nada extraordinario hablar de lo que pasa en el barrio. Con esta crisis vivir es un calvario. Somos varios. Y nos juntamos a diario porque alguien tiene que contar lo que nos cuentan los diarios. Y sé que vos lo haces y eso es impresionante. Vio tu condición de revolución andante. Toda esa pasión no para de encandilarme. Más de mil canciones podría dedicarte. Hablando de tu cara, de tu pelo, de tu cuerpo. Las ganas de estar abrazado en todo momento. Irnos a la mierda y que me sientas dentro. Y hacerte explotar de emociones y sentimientos. Te escucho y me dan ganas. No puedo esperar más. Te escucho y me dan ganas. De que estés acá, de que estés acá. Ya no me puedo aguantar. No quiero esperar más. Quiero que conozcas el sabor de mis labios. Nuestro cuerpo pegado. Sentirte transpirando. Susurrándome al oído lo que me estás contando. Nada. No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada. Con eso nos vamos a ver. Espera. No. ¿Qué quieres? ¿Qué me apuntas, Chino? ¿Qué me apuntas, Chino? ¿Qué me apuntas, Chino? ¿Qué me apuntas? A ver, la tapa de atrás. No tiene plata. No tiene plata. No tiene plata. Chino. Venimos a pedirte las cosas bien. Te queremos hablar bien. Nosotros estamos hablándote bien. Te pedimos un par de cosas. Vos nos da un par de cosas. Y nosotros nos vamos. Nada más. Si no van a venir los otros que se van a sentir más zarpados, Chino. No tiene nada. No tiene nada. Tranquilo. No, dejáme. No, dejáme. No, dejáme. No, dejáme. No, dejáme. No, dejáme. Están diciendo bien las cosas a los pies, boludo. No, dejáme. Eh, por favor. Eh, easy. Easy, por favor. Eh. Escito, por favor. Están hablando bien, Gil. Easy. Eh, amigo, ya fue. Ya fue. Ya está. Ya fue. Tranquilícense. Por favor. Por favor. Escuchame. Tranquil. Nosotros necesitamos harina, sal, aceite, lenteja, arroz. Estamos cagados de hambre, guacho. El barrio necesita comida. Bueno, ¿qué querés? Que venga los otros que te partan el pecho y te quiten todo. Eso. Por favor, Chino. Ya fue. Almate. ¿Me escuchás? Comida. Comida más. Solo comida. Solo comida. Solo comida. No, 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 no queremos tus placas. Te doy mi palabra. Ya está. Te doy mi palabra. Ya está. Ni unas birritas, ya que estamos. Ni unas birritas. Comida solo. Dale. Dale. Dale, Chino. Dale. De acá. De acá. Doña Graciela. Soy creyente. No hay bandos diferentes. Me empodero de mi suerte. Con el bar entre los dientes. Latente, latente. Los días en la mente. El pasado aquí presente. No soy un delincuente. Agorra para mi gente. Hasta el día de mi muerte. Hip hop represente. Coloreando días grises. Perforando los matices. Aprendiste de los hechos que viviste. La identidad que construiste. En el barrio las puliste. Vagas, raras, intenciones encontradas. Palabras claras para mentes relajadas. El sol golpea las ventanas. El brillo da en la cara. Esperanza pa' mis panas. Atravesado hasta los huesos. Pero te falta una banda para eso. Pa' vida, ¿eh? Sí, de nuevo. ¿Vos pensás que me falta, amigo? Mirá la foto que me mandó. ¿A vos te parece que quiere más poesía? ¿Quieres ver el video? ¿A vos te parece que quiere más rima? ¿Vos sabés que yo te respeto, amigo? Y que te re agradezco todo lo que hiciste por mí. Con las rimas y todo. Pero ya está, boludo. Me quiere ver y yo la quiero ver a ella, amigo. Ya fue. Y esto no lo tocas más, amigo. ¡Suscríbete! 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 El ojito del chino, ¿fue? ¿Qué onda chino? Dame un par de birras. ¿Qué onda chino? ¿Qué onda chino? La punta de otro en la barriga, filando la faca, está sentado allí en el pabellón, mirando fotos del pasado por algún rincón, juega con la vida y con la muerte en cualquier situación, la faca siempre lastima y nunca te pide perdón. Yo mirá la concha de tu madre, ¿por qué no te parás de mano ahora, jil de mierda, eh? La puta que te parió, voy a ponerlo de mano en la calle ahora, gato, la concha de tu madre, si no te parás de nada, jil. Mirá, mirá, mi gato, me voy a chupar la pica, fin de mierda. Por fin, en este caso no se va a morir, eh. ¿Te va a morir vos? Te va a morir vos. ¡Suscríbete! 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 ¡Qué onda con eso?! ¡Ehh! ¡Ojo! ¡Qué onda! ¡Ehh, tranqui, tranqui! ¡ able auto! ¡Tiene un refierro, amigo! ¡Ehab sorprendido! ¡Alaro, pará! ¡¿Qué te crees?! ¡Esta es tuya, pelado, la coja! ¡La concha de tu madre! ¡Dale, dale, tómatela! ¡Puede, se puede! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, eh! ¡La concha de tu madre! ¡Concha de tu madre, el pelado! ¡Tómatela, dale, dale! ¡Va! ¡Vamos a verte! Tranqui, tranqui, ¿qué está apuntando? ¡Mi barrio no, eh! ¡Vamos! ¡Vamos a fijar el flipgeschick, admonar Soldado por el alcance! ¡Vamos! ¡La concha de tu madre! ¡La conchu tu madre! ¡Vamos! ¡Súiedad! ¡Vamos! Amigo, amigo, amigo. ¿Qué onda, amigo? ¿Todo bien? Bien, chavón. Bien. ¿Tenés? Tengo alguno. ¿Deber? Sí, me traigo, me traigo. ¿Qué es estos? El 9-84. ¿Y este? Mirá, el de Bernie. No, no, este. Este es mío. ¿Es para mí? Pero mirá que tengo seis, ¿eh? No, este me gusta a mí. ¿Seguro? De una. Mirá. Uno, dos, tres. ¿Cuántos te di? ¿Tenés? Dos, falta. No, no, no. No, no, no. Bueno. ¿Está bien? ¿Qué es esto? ¡No, no, no, no! No, 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 no. ¿De qué es esto? Mirá, lo voy a dejar. ¿De dónde está acá, lo que? Mirá. Mirá. ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la pasada. Mirá esto, bludo. Decís que no hay nadie acá. No hay nadie. No hay nadie. Che, dejá de mandar una primita, bludo. Tengo una rima en la cabeza como para tirarle, bludo, re zarpada, bludo. Ya fue, amigo. ¿Eh? ¿Cómo ya fue? Ya fue de la rima, macho. ¿Está cargando, Izzy? Después de la noche ya fue. Amigo, yo te re agradezco lo que hiciste conmigo. Y la verdad que me re ayudaste. Pero ya está. Me la tengo con acá solo ahora. Eh, vos no hay ni señal acá, eh. ¿Ustedes tienen señal? No, amigo. No. No, amigo. Yo no tengo. Nada. Yo estoy re cansado. No, amigo, no tengo. ¿Tampoco? Barban, chacá. Dale, chacá. Tiene un sueño barban. ¿Qué hace? Vamos a tirar uno por acá. Vamos a tirar uno por acá. Qué lugar de mierda igual que elegimos. Ni los zombies dormirían acá. ¿Y a dónde vinimos a parar? No, amigo. 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 Gracias. 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 Plata. Fue con todos los chetos. Panache. Gracias, señorita. Tordaron el calla, no hay luz, se rompió el aire. Se van a prender fuego todos esos cables. Yo quiero ver, pero hay humo en todas partes. Revolución en Buenos Aires. Gases al arde, lágrimas de alguien. Suena la sirena en la calle y te lo digo antes que estalle. Allá afuera están los gendarmes y mejor que vos no te calles. Sufren mis abuelos, los hijos y madres hacen lo que pueden. Esto está que arde, mejor que salgamos a la calle. Y cuando hay revueltas se apagan los flashes. Mejor que salgamos a la calle, mejor que salgamos de acá. Mejor que salgamos a la calle, mejor que salgamos de acá. Mejor que salgamos a la calle, mejor que salgamos de acá. Mejor que salgamos a la calle, mejor que salgamos de acá. ¡Vamos! ¡Issi! 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 Che, ¿ahí sí lo vieron? No. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola, mi amor! ¿Dónde estás? ¿Qué haces acá? ¿Qué tal, mi amor? La rima que me mandaste la mejor del mundo hoy. ¡Aplausos! 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 ¡Fuego! 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 ¡Pierre, pierre! ¡Tiro! 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 ¡Me quiera, se va, me quiera pasar. ¡Tiro, se va, me quiera pasar! ¡Ataca! ¡Porque el piso de la policía! ¡Cidro! 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 ¡Ey, no te me duermas! ¡Dale, dale! ¡Esi! ¡Esi! ¡Ey! ¡Esi! 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 ¡Se dieron en el pecho, hijo de puta! ¡Ey! ¡Esi! ¡Esi! ¡Cidro! ¡Esi! 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 ¡O PC! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Isi! ¡No! ¡Isi! ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. Por supuesto que esto se convierte en mi tormento, lento sufrimiento. Vamos siempre adentro y fuera de sus sopas y los muestro. Cuando me miran, ya sé lo que piensan. Cruzan de veredas y ven a un negro cabeza. Pero para tu sorpresa, esa idea es presa. De la bajeza en tu prejuicio. ¿Dónde están los buenos aires y no hay nadie que se salve de su vicio? Si podés escucharme, da mi aviso. Piso en la sheca que despeja mi dolor. Hasta que se me atraviesa un grigolón. Si no todo mi color y corrió. No te gustan las corras, salvo que las use tu idol. No sé qué me deparará. El pasado aquí presente. No soy un delincuente. Hago rap para mi gente. Hasta el día de mi muerte. Hip hop represente. El fuego limpia, quema en ceniza. De lo que ver y recuérdame aquel día. Mucho humor y más odio para la policía. Nos respiran muertos, eso te apunta. Nos respiran muertos, muertos. ¿Qué haces, tuerto? Escuchame. Fíjate cómo anda, ¿viste? Preguntale si necesita algo, que estoy preocupado. Sé que andaba en algún bondi ahí con unas pibitas del penal. Corté, le querían aplicar a Mafia, ¿viste? Fíjate. Decide que estamos acá. Mandale un abrazo a las negras. Chao. Puerto Gato. Se acaricia contra la pared para estar afilada. Siempre duerme con su dueño tranquila bajo la almohada. Tiene el cabo de madera, doble filo como taga. Y siempre brilla su metal, esperando la apuñalada. Mirando la vaca, estás sentado allí en el pabellón. Mirando fotos del pasado por algún rincón. Juega con la vida y con la muerte en cualquier situación. La vaca siempre lastima y nunca te pide perdón, perdón, perdón. ¿Te conté la última rima que me mandó? Pero quédate tranquila que mis rimas sí te llevan A tu corazón por siempre, te juro que ahí se quedan Como en mi corazón quedó marcado tu nombre A nadie cuando lo escuches espero que no seas hombre Yo creo en el destino y nací para ser tu hombre Con vos quiero seguir al lado, no me importa dónde Parezco algo romántico para ser un rapero Pero créeme que todo mi verso es muy sincero La manera de ser es para sacarse el sombrero Por eso te cuido, respeto, también te quiero Y eso que te conozco hace tan poquito tiempo No sé si lo que estamos haciendo está correcto Pero ya fue, me puse a escribir todo lo que siento Porque de hace dos días seguís en mis pensamientos Espero que te guste algo de mi humilde texto Aunque una rapera como vos va a encontrar defectos Pero escribió mi corazón sin usar mi intelecto Porque aunque suene extraño, te extraño porque lo siento Pero quédate tranquila que mi rima es muy sincera Me quedé pensando en vos, toda la noche estoy en vela No importa si mi letra un día con el tiempo vuela Yo sé que en tu corazón te juro por siempre que ahí se queda Ya está Hei, Panache, ¿me escuchás? Hei Hei, Panache Hei, ¿me escuchás? Hei, Panache Hei, Panache Gracias. 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 Gracias.